Iniciamos con las noticias, a la espera de una cirugía en su pierna derecha permanece un joven que fue lesionado por un disparo realizado por un agente de la policía en Bradera Valle, otro. Así es Caterin, el hecho se presentó durante una requisa, la policía ya inició una investigación interna. Asegura Juliana Jiménez, esposa del joven herido, que todo empezó cuando a su pareja la policía lo requirió para una requisa y él se opuso a que le metieran la mano a su bolsillo. Cuando ven que él tiene plata, entonces claro, le mandan la mano al bolsillo a quererle quitar la plata, entonces obvio que él no se deja quitar la plata, no sé si por eso es que ven los videos que él no se quiere dejar llevar porque es que él no se iba a dejar quitar su plata. Dice Juliana que de un momento a otro el agente desenfundó su arma y le disparó a Juan José Valencia, 26 años. Cuando el policía dispara, yo apenas escucho el grito y todo el mundo gritando, entonces yo salí corriendo de mi casa a auxiliarlo, a ver qué era lo que había pasado, entonces cuando yo llegué ya los policías lo tenían ahí encima y que le habían pegado el tiro, pegándole. Ahora la familia del lesionado con arma de fuego le pide una explicación a la institución policial. La verdad es que nosotros necesitamos y pedimos justicia, eso sí, porque lo que ellos hicieron sí fue un abuso de autoridad. La policía asegura que ya inició una investigación interna. La Policía Nacional dispuso el inicio de investigaciones disciplinarias pertinentes para lograrle a descarecer lo ocurrido. El joven permanece aquí en el HV con su pierna entablillada a la espera de una intervención quirúrgica.